Y hablamos ahora sobre el pronunciamiento de parte de los vecinos de la zona de Villa Fátima. Ellos denuncian inseguridad ciudadana. Imagínense, han robado una vivienda y una tienda comercial. ¿Cómo no van a estar preocupados los vecinos? Piden mayor control de la policía. Estas son las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de una tienda comercial en la zona de Villa Fátima, donde se puede observar cómo un sujeto roba ciertos productos a plena luz del día. Está en el video cómo se ve cómo el delincuente se para en cuestión de segundos. Que he entrado yo adentro, ha procedido a meter su mano, que es abrir la parte fácil de la vitrina y sustraer los perfumes que había ahí. Llegamos hasta la calle Virgen del Carmen en la zona de Villa Fátima, donde los vecinos se encuentran preocupados por los robos que se están registrando en las últimas semanas. Los vecinos y víctimas de la zona indican que esta no sería la primera vez que se registran este tipo de hechos, ya que en semanas pasadas delincuentes ingresaron a un domicilio para sustraer dos garrafas de GLP. Anteriormente igual han entrado por la puerta y calle, han entrado, como tienen esa habilidad de maniobrar algún instrumento, que la chapa lo ha abierto y se ha entrado por la ventana y por ahí mismo ha sacado mis dos garrafas. Es el conmo, mucha delincuencia aquí ya no se puede estar ya. Hemos ido a hacer la denuncia, pero un ratito que los agarran, luego los sueltan la policía, no se puede confiar ya. Los vecinos del sector se encuentran preocupados ante el incremento de los robos, sobre todo en horas de la noche, donde los delincuentes aprovechan la oscuridad y la falta de algunas luminarias para cometer sus crímenes. En la noche no hay nadie, es totalmente vacío esto, vacío. No se puede ni salir porque a veces escuchas gritos y ¿qué va a hacer? Salir, no, a vos más te van a matar y por eso nadie sale. Eso, la verdad es que da miedo ya. Entonces pedimos más seguridad. Más seguridad para la zona, que hagan más ondas, que no se distraigan.